Amigo de Dios, realmente a veces como que Dios es un Dios tan lejano para nosotros, un Dios en el cual, por allí el Dios con el cual puedo confiar, el Dios este, el Dios otro, y vamos hablando mucho, mucho a la, como se dice, muy abstracto todo, y no lo hacemos práctico. ¿Qué vamos a ver acerca de la vida de Abraham? Amigo de Dios era Abraham, hoy no tengo control, porque era la computadora que me robaron, que se tenía control, pero, vamos a ver como Abraham fue, no, no, está bien, así bien todo, así que, vamos a ir en primer lugar a Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber hacia a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, cueredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y vamos a ver en esta noche tres características como ser amigo de Dios. Número uno, vamos a ver la primera. Confianza implica, ahí dice, Abraham salió sin saber hacia a dónde iba, por la fe, Abraham, el ocho, digamos. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber hacia a dónde iba. Bueno, dale, decime a dónde vamos. Dios, decime, yo no quiero ir a algún lugar desconocido. Y a veces, en el llamado de Dios, nosotros reprochamos también, Dios, pero esto que hayas realmente de mí, Dios, esto no me parece, no, tengo que dar ese paso. No se quejó de lo que ha pasado, porque mira, viene el versículo 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena. Pues, Abraham supo esperar, mira el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Supo esperar. Está bien. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar acerca de esto? Número uno, primera lección. Dios nos va a pedir que demos un pequeño o gran paso. Solo debo confiar. Un pequeño o gran paso. Aquí Dios le dijo, Esperen, voy a volver, que me perdí. Dice, siendo llamado, obedeció para salir. Cuando Abraham podría haber dicho, yo soy obediente. Sí, pero no saliste. Pero no avanzaste. Te quedaste acá en tu tierra en Ur. No ponerle reproches ni objeciones a Dios. A Dios, a veces, las incomodidades y las pruebas nos van a enseñar más que las bendiciones. ¿Qué reproches le pones a Dios? ¿Qué objeciones le estás poniendo? No, todavía no, porque tengo, ¿qué? Todavía me falta esto. Para, para, aguanta. Dios, ¿por qué me permitías a mí esto? Dios, ¿por qué yo no soy tan talentoso? Yo no toco la guitarra como Fede. ¿Por qué yo no enseño como Pablo? ¿Por qué yo no tengo la facilidad de hablar como este, como el otro? ¿Por qué yo no puedo ir a estudiar a monte? ¿Por qué yo no soy tan fácil de palabra? ¿Por qué yo no soy tan bonito? ¿Por qué yo no soy, no sé? Y empezamos, y empezamos a la queja con Dios. Dios, ¿por qué me permitiste vivir en este hogar? ¿Por qué mi familia es un desastre? ¿Por qué en mi iglesia no me escuchan? ¿Por qué? Y empezamos a quejarnos de todo, todo, todo. Siempre hay una queja. Otra más. Dios enseña a través de la espera, porque así puedo escuchar su voz y ver su mano. Él espera. Espera. ¿Sabés que a veces en la espera, qué tienes que hacer? Callate, ¿no? Porque cuando más te quejas, mucho menos te van a atender, no en un lugar. Y quizás Dios lo que quiere es hacerte esperar y quiere decir, callate y déjame que yo te amo. ¿Qué tiene que hacer un amigo? Un amigo se comunica. Y vamos a ver aquí, acerca de Abraham. Abraham edificó altar. Vamos a ver a Génesis. Se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Jalle del Oriente, y edificó allí un altar a Jehová. Él invocó el nombre de Jehová. El 13, 18, ¿qué dice? Fue removiendo su tienda, vino y moró en el ensinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. 21, 21, 34. Era su lugar que Abraham buscaba para tener comunión con Dios. Era que Abraham gastaba un tiempo para hablar con Dios, escuchar a Dios y gastar un tiempo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es alabanza? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es alabanza? Fede, ¿qué es alabanza? Exaltar a Dios por lo que Él hace. Es exaltar a Dios por lo que Él hace. Y adoración es alabar a Dios por lo que Él es. Pero también, Dios le habló muchas veces a Abraham. Mirá en Génesis, volvamos a Génesis 12. Abraham había dicho a Abraham. 12, 1. 13, 14. Dice, Y Jehová dijo a Abraham. 15, 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová, Abraham, en Pisión diciendo, No temas, Abraham. Dios le hablaba a Abraham. Quizás hoy no vas a tener la voz de Dios así como vas a audible. Muchas veces esperábamos que digan esto, no, ya no. Ya no será en esta época. Y ni se va a dar. La única forma en la cual Dios te va a hablar va a ser a través de la palabra de Dios. Y sabe, Abraham estaba atento a escuchar la voz de Dios. Y nosotros muchas veces no estamos atentos a escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. O la ale, o un altar, por llamarlo así. Pero también esperás que Dios te hable. Acá te da la palabra de Dios. Se le protege también. Mirá Génesis 15, 1, que estamos viendo recién. ¿Qué dice? Hay alguien que me la lea, por favor. Después de estas cosas, viene la palabra de Jehová, Abraham, en Pisión, diciendo, No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Ahí Dios le estaba poniendo protección. Primero dijo, no temas, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y sabes que nosotros no damos paso de fe muchas veces. Como no escuchamos la voz de Dios, no sabemos que Dios muchas veces no va a querer decir, no temas. Un amigo se le anima. Mirá el 17, 1, dice. Y ahora Abraham, de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios todo poderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios lo estaba animando. Dios lo estaba animando. Anda delante de mí y sé perfecto. Sé maduro. Dale. Tenía 99 años. Estoy diciendo, todavía tienes que madurar más. Todavía tienes que seguir siendo más maduro. Dale. Te quiero sonar mítico en la forma, ¿no? Pero acá fue cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Que le dice Dios, pero si hubieran 50 justos, no destruiría esa ciudad. No, no destruiría. Y sigue y va bajando. Hasta, no, aquí es justo. Mirá que Abraham llegó a ese punto de confianza con Dios que hasta, si se puede decir entre comillas, ¿no? Negoció con Dios. Le dijo, Dios, mira, 40, 30, 10. Llegó a ese punto de confianza. Y saben que muchas veces nosotros, como somos tan distantes de Dios, no nos atrevemos a hacer una petición fuerte o osada. No nos atrevemos. Dale, rápido. Dios quiere que nosotros podamos acercarnos a Él en confianza. Vamos a ir a Hebreos. Acerquémonos. Te está haciendo un llamado. Aquí el escritor de Hebreos, que se puede creer que fue Pablo, dice, acerquémonos. Vení, vamos, vamos. No te dicen, si quieres acerqué, no, vamos, acerquémonos. Dice, pues, confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente. Hablarnos a través de su palabra todos los días, ¿no? Después pueden buscarlo. Dice, ya, 55, 6. Ahora, podemos llegar en confianza para las peticiones, aunque no respondan muchas veces como querés. Muchas veces tú no vas a responder como querés. Pero Dios va a responder de la mejor manera para vos. ¿Se acuerdan cuando dice en una parábola, que dice, si algún hijo viene y te pide pan, y te pide pan, ¿alguno le dará una piedra? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Sabés qué? Muchas veces las cosas que vos le pedís a Dios, que nosotros le pedimos a Dios, muchas veces para nosotros parecen pan. Pero Dios ve que esa cosa es una piedra para vos. Dios no quiere animar y proteger. Nunca destruir. Acuérdate de eso. Dios te quiere proteger. Nunca destruir. El último. Y está un poquito largo, por eso me quiero apurar. Un amigo da todo. Un amigo da todo. ¿O no? Un amigo, si vos sos amigo de alguien, vos das todo, ¿no? Si es tu mejor amigo, vos no le decís nada. Vos das, entregás todo. Y vamos a ir al pasaje más conocido de Abraham. Génesis 22. Dice, después de estas cosas, desde el 1 vamos a avanzar. Que probó Dios a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Dice, y Abraham le dijo, le dijo a Abraham, y él le respondió, eme aquí, toma a tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quién amas? ¿Se acuerdan? Abraham, siempre que Dios le llamó, dijo, eme aquí, acá estoy. ¿Y qué le dijo Dios? Toma a tu hijo. A tú, único, y le repitió, mira, toma a tu hijo, el único que tenés. ¿Y cómo le dijo? ¿A quién? Amas. Dios no le pidió lo que le sobraba a Abraham. Dios le pidió lo que más amaba, lo que más amaba. Y como vemos allí, Dios no quería la vida de Isaac, sino el corazón de Abraham. Dios no quería la vida de Isaac, sino el corazón de Abraham. ¿Sabes qué? Dios quiere más que lo que le des, que él es tu corazón. Y vamos a sacar las lecciones importantes para nosotros acá. Número uno. Bueno, aquí recibe la provisión de Dios, porque miren el versículo 13. Entonces, ¿qué Dios me está pidiendo? ¿Qué Dios te está pidiendo hoy? ¿Qué nos ha dispostado? ¿Qué es aquello que tanto amás que Dios te está diciendo? Anecé en tu corazón. Y ahora, decirle a Dios, si lo querés dar, si querés disfrutar lo que Dios te da, decirle a Dios, acá está. Decirle eso, decirle eso. No voy a decir a nadie que levante la mano, que entrego algo, no, no, no. Cada quien vea esto con Dios. Dile a Dios, acá está. Eso que amo tanto, lo pongo en tu mano. Si voy a estar dispuesto a pedirme esto, no. Tu vida misma. Poner las manos de Dios. Para que Dios haga como Él quiere.